Con su venia, presidenta, buenas tardes a todos y todas. En 2019, la Organización Internacional del Trabajo emitió el convenio que hoy nos compete, conocido como el número 190, y se caracteriza por ser el primer instrumento internacional que se enfoca a atender el acoso y la violencia en ámbito laboral. Desde entonces, la OIT y la ONU, las mujeres han instado a los países de la región a ratificar y aplicarlo. Su importancia reside en garantizar el derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso, pues estos son comportamientos que no sólo producen daño físico, psicológico, sexual o económico, sino que además son una amenaza para el pleno desarrollo de la igualdad de oportunidades laborales, limitan el desarrollo profesional y vulneran directamente el disfrute de los derechos humanos. Si bien este instrumento constituye un avance para todas las personas que podemos dejar de visibilizar que es particularmente valioso para aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, al respeto cabe resaltar que el acoso y la violencia laboral tienen un impacto desproporcionado en las mujeres en razón de su género, pues perpetúan la discriminación, la violencia generalizada en su contra y crean condiciones de trabajo inestables e inseguras para ellas. De esa forma, la situación de acoso laboral se nutre de las relaciones asimétricas de poder y transgreden diversos derechos humanos como el derecho a la integridad física, psicológica y moral, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, la no discriminación, el trato digno, el derecho a la honra, al trabajo, a un ambiente laboral sano, a condiciones justas de trabajo y a la igualdad ante la ley. Hay que dejar de normalizar esas dinámicas de violencia y actuar ante los desafíos que supone este nuevo escenario donde la pandemia trajo consigo diferentes formas de trabajo. Ante esto, crece nuestro compromiso de implementar la legislación pertinente para dar la más amplia protección al sector obrero. Hoy podemos hacer un posicionamiento contundente de que en México estamos en pie de lucha para erradicar esta situación y brindar las condiciones laborales para que cada trabajador y trabajadora desempeñen su labor dignamente. La eliminación de la violencia y el acoso laboral es primordial en la agenda de esta legislatura, pues no podemos permitir que desde un entorno que debería ser seguro se sigan afectando las vidas de las personas trabajadoras. Desde este Senado reiteramos nuestro compromiso de liberar los espacios de trabajo del acoso y de la violencia laboral. Finalmente, hemos de tener presente que sólo seis países del mundo lo han ratificado, tres de ellos de América Latina. Esto es reflejo de que lamentablemente para el mundo atender estas problemáticas no es prioridad. Compañeros, senadoras y senadores, marquemos la diferencia y seamos ejemplo para los demás países. Por lo anteriormente expuesto, solicito de manera respetuosa ratifiquemos este instrumento internacional como un gran paso para promover una cultura de paz y bienestar en los entornos laborales. Entonces, construyamos un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador.